Primera página, el señor Edesio Pineda, presidente de ASOPRO. Le bienvenido a primera página. Buenos días, Telen, gracias por la invitación. En verdad, pues, estamos bastante alineados con ustedes en cuanto, pues, a conversar un poco sobre el sector. Muchísimas gracias. Mucho que comentar, efectivamente, sobre el sector en este momento. Hasta el año 2015 se evaluaba una caída de la producción y del consumo de un 50%. ¿Cuál es el escenario en este momento? Año 2016, ya pisando el primer semestre del año. El escenario, con todo respeto, es bastante crítico por cuanto, en estos momentos, prácticamente, el sector se encuentra en emergencia, producto, pues, de las regulaciones, estatizaciones y todo lo que se ha venido presentando. El sector lácteo, en este caso, igualmente el sector ganadero, pues, igual se encuentra en una situación sumamente difícil, producto, pues, de la no ubicación de materias primas, insumos, alimentos para ganado. Y eso incide puntualmente en la industria, la industria láctea. La industria láctea, en estos momentos, pues, estamos, si se quiere, trabajando entre un 40% y un 50%. Ese es el escenario, en la actualidad, que presenta la industria láctea nacional. Un poco para hacer una comparación y para que la gente lo entienda. ¿Cuánto sería el consumo de leche? Vamos a irnos al año pasado, un año reciente. El año pasado, ¿y en cuánto estaría la expectativa de consumo de este rubro este año? Por decirle algo, la producción primaria está sobre un promedio de 4.7 millones de litros diario. Esto, lamentablemente, el producto no se ha venido, no se le ha dado la utilidad por cuanto la industria pasteurizada, Dora, también se encuentra, si se quiere, paralizada. Vamos a hablar del tema específico, muy puntual, la leche pasteurizada. La leche pasteurizada, producto de la providencia 068 del 2014. 2014, 2014, se actualizó el precio en 18 bolívares. Eso es en cuanto a la leche pasteurizada. ¿El precio de venta? El precio de venta al público. Ok. Luego, en esa misma providencia, se actualizó el precio de la leche entera en polvo en 70 bolívares. En estos momentos, el precio de la leche cruda a Puerta de Corral está en 230 bolívares. ¿Por qué se desfacen los precios? Ese desfase es producto, pues, casualmente, de los incrementos que se han venido generando en los insumos, y en el caso de la industria, pues, igual de los insumos, materias primas, empaques, costos asociados a transporte, a materias primas, y de la misma manera, los incrementos salariales que se han venido generando en los últimos años. Ahora bien, señor Pineda, se habla mucho de inversión para importación de leche de otros sectores. El año pasado se contabilizaron unos 600 millones de dólares para importar leche, por nombrarle un país de Uruguay. ¿Cuál es la razón de que estos recursos no se inviertan en el productor nacional de leche? Bueno, ahí le puedo manifestar con toda propiedad y toda responsabilidad que Venezuela, nosotros no producimos leche entera, en este caso, la cultura nuestra es el consumo de leche entera en polvo, la cultura nuestra. Y Venezuela, escasamente, las 5, 6 plantas pulverizadoras de leche, están trabajando a una capacidad muy mínima. O sea, aquí no producimos sino un promedio de 7, diría yo, 8 mil toneladas de leche para abastecer al país. Lo demás, las 140 mil toneladas de leche son productos de importación. ¿Y no tiene capacidad el país de producir la leche aquí? Tendría mucha capacidad siempre y cuando, pues, con las políticas que se pudieran haber implementado a tiempo, el productor de leche estuviera más estabilizado, estuviera más compenetrado con su actividad, pudiéramos nosotros haber tenido ese beneficio y que, a su vez, ese beneficio redundaría en el país, en el sentido de que se pudiera haber incrementado la producción de leche entera en polvo. Ahora bien, ustedes, hay otra dificultad, ya nos hablaba que la falta de adjudicación de divisas para las materias primas y todo el escenario que ya conocemos, pero ustedes han sido convocados quizás a estas reuniones de consejos económicos que ha convocado el Gobierno Nacional, se asegura que han participado todos los sectores, pero ASOPROLE ha ido a plantear todas estas dificultades. Sí, nosotros mantenemos una comunicación permanente con el Gobierno Nacional, con el Gabinete Económico en este caso, donde le hemos estado consignando estructuras de costos, toda la información que se requiere y realmente, pues, la idea siempre ha sido, pues, coayudar y sobre todo suministrar las herramientas con el fin de que la industria, pues, se mantenga en plena actividad. Lamentablemente, en esta oportunidad, pues, ocurre que el tema principal, que es lo que nos ocupa, el pasteurizado y la leche entera en polvo, la superintendencia de costos y precios, la SUNDE, a ellos, pues, se les ha entregado toda la información. Este año, el 8 de, le puedo indicar exactamente fecha, el 8 de marzo, nos reunimos con el fin de preparar, pues, un relanzamiento de la leche pasteurizada y, a su vez, que se analizaran nuevamente los costos de la leche entera en polvo y, lamentablemente, pues, se nos informó que eso estaba, si se quiere, pues, en un análisis por parte, en un punto de cuenta del Presidente de la República y que en los próximos días, pues, esa respuesta la tendríamos y hasta la fecha, pues, hemos estado esperando la respuesta y eso ha generado el desabastecimiento que ustedes pueden apreciar en los diferentes anaqueles de las cadenas, diferentes cadenas que hay en el país. Eso ha traído como consecuencia, pues, que desaparezca el producto. Nosotros, en ese sentido, hemos tratado por todos los medios de que nos entiendan nuestra propuesta y la volvemos a ratificar en cuanto a que, sí, la SUNDE, en este caso, publica esa providencia administrativa donde se ajustarían o se actualizarían los precios de la leche pasteurizada y de la leche entera en polvo. A su vez, si también se lograran aprobar las divisas para la importación del otro producto que va asociado, que es la leche UHT, esto ayudaría mucho por cuanto no es un secreto para nadie cuando en estos momentos las madres de familia, su mamá, su mamá, mi mamá, todo el mundo está, si se quiere, pagando por un kilo de leche 1.500 hasta 2.000 bolívares en un anaquel, perdón, en esta nueva empresa que se ha creado que se llama Los Achaqueros. Si la SUNDE, y es la propuesta y la ratificamos con todo respeto, si la SUNDE publicara esa providencia en cuanto a la actualización de esos precios, lógicamente el producto va a aparecer. Quiere decir que en los anaqueles que haya un porcentaje de leche pasteurizada, un porcentaje de leche entera en polvo y un porcentaje de la leche UHT, eso ayudaría al plan de abastecimiento y evitaría que el bachaquero obtuviera el producto y estuviera haciendo el negocio que se ha venido haciendo hasta ahora y que viene perjudicando al consumidor principalmente. Señor Pineda, yo tengo que hacer una pausa y precisamente al regreso quiero que nos comente cuánto debería costar entonces un litro de leche o un kilo de leche, en este caso de leche en polvo, y quiénes serían los que facilitarían este tráfico de los productos, porque mucha gente se pregunta en la casa y seguramente usted tiene la misma inquietud, cómo hacen si en los anaqueles no está, cómo hace el bachaquero para llegar a este producto que se ha hecho casi que un lujo en nuestro país. Estamos conversando con Edesio Pineda, presidente de la Asociación de Procesadores de Leche. Todas las inquietudes que tenga, arroba primera página, se las vamos a compartir más adelante.